Charín, mamá, allá va la primera Como dijo Martín Fierro, escuchen la ley primera Lo que yo sé y lo que siento es cantar en chacarera En esta tierra bendita Dios Padre nuestro al crearnos A trabajar sin parar en su ley nos dice hermano Piensen, miren, reflexionen hermanos trabajadores La luz del entendimiento Dios busca entre los valores Gobierno, obreros, patrones, hagamos un buen cimiento Como hermanos argentinos llegando a un entendimiento No sumirse en la esperanza y milagros siempre dije Trabajar sin perder tiempo, pan de vida nos exige Charín, lluzano, allá va lo que falta Imitar a los abuelos por nuestra madre argentina Si sus hijos no producen su riqueza se termina Hermanos trabajadores la mano nos tenderemos Pongamos nuestros esfuerzos en unión y atrabajemos Juntos trabajemos mucho juntos ya de esta manera No esperemos nos devoren aquellos grandes de afuera Gobierno, obreros, patrones, hagamos un buen cimiento Como hermanos argentinos llegando a un entendimiento